Es una situación que venimos arrastrando desde agosto del año pasado, o sea, de agosto de 2018. Los trabajadores no están cobrando en tiempo y forma su salario, y esta empresa se había sobreexpandido, a nuestro entender, en sucursales en Chajarí, Colón, Concordia, Viale, La Paz, en muchos lugares de la provincia, y bueno, de golpe empezó a resentirse el consumo. Una cosa es que te manden un telegrama y decís, estás de pedido, y otra que tú cierran, ¿me entiendes? Aparentemente esto fue lo último que pasó. Muchas veces se cierra como aparentemente se cerró en Gualeguaychú sin indemnización, ¿me comprende usted? Y esto es grave, o con una indemnización amañada, reducida a la mitad, como está intentando hacer otra empresa, o a veces que familias de Paraná enajenan todos sus bienes y después dejan a los trabajadores en la calle sin ninguna posibilidad de indemnización. Estas son las cosas graves que le suceden al trabajador privado, que es al que nosotros representamos. Hoy estuvimos en esta misma mesa hablando con compañeros de una empresa que vende telefonía celular, que son 15 trabajadores que tienen su carta de documento despedidos por el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, o sea que causa no imputable a la empresa, fuerza mayor, o sea, esto sucede a diario acá. Gracias por ver el video.